Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Cinefilos en Serie. Hoy hablamos de la película Los siete samuráis. Probablemente, no probablemente, mi director favorito, por eso he elegido esta película. No es la película que más me gusta, pero sí que es la película más importante de la filmografía o la más recordada o de la que todo el mundo habla cuando se refiere Akira Kurosawa, ¿no? Fijaos, os voy a recomendar un libro, ¿vale?, que es este libro, acerco un poquito a la cámara, ¿vale?, Akira Kurosawa, es su autobiografía, ¿vale?, él habla sobre sus comienzos en el cine y, bueno, sus primeras películas. Vamos a hablar ahora de lo que es la película en sí misma. ¿De qué va Los siete samuráis?, que es una película que tenéis que ver, tenéis que ver. Los siete samuráis va de un pueblo, un poblado campesino, que, bueno, pues un día está un hombre por allí haciendo sus cosas, y escucha a unos bandidos que merodean el lugar y que se dedican a explotar a los campesinos. Van, matan a algunos campesinos, cogen a algunas de sus mujeres, se llevan parte de lo que cosechan, de arroz principalmente. Este, este campesino los escucha, los ve y va al poblado. Ahí en el poblado todos se reúnen y van a ver al sabio. Siempre hay un sabio, ¿verdad?, que hay un sabio también en este poblado, y decide que lo mejor que pueden hacer es contratar a unos samuráis. De manera que marchan, pues una representación del pueblo, a buscar a la ciudad más próxima, samuráis. La película se remite a un periodo histórico en el que las guerras entre señores japoneses ya no son tan comunes, ya no son tan habituales y hay muchos samuráis, ¿de acuerdo?, y entonces, bueno, pues se van allí. Es particularmente interesante, la película es larga, dura tres horas, y la primera hora de la película se va en esa introducción de los personajes y en la búsqueda de estos samuráis, ¿vale?, pero no es aburrido. Finalmente consigue reunir a un grupo de samuráis, son seis samuráis primero, también la película en primer lugar iba a ser los seis samuráis, pero luego a Kurosawa sabía que le faltaba alguien más, le faltaba un borracho, un elemento que fuera más entretenido, que fuera más cómico. Gracias a todo lo que haya que dar gracias, introducen un nuevo samurái que va a ser ni más ni menos que Toshiro Mifune. Toshiro Mifune es una bestia, a Toshiro Mifune hay que ponerlo en el olimpo de los actores, donde junto a Brando, junto al Pacino, cualquier actor, cualquier actriz, Meryl Streep, ahí está, Toshiro Mifune. Es el único actor al que Kurosawa le dejaba improvisar, con eso lo digo todo, y además lo hace de una manera, en fin, es una bestia, Toshiro Mifune. Hay una anécdota, bueno, hay entrevistas que le han hecho a Kira Kurosawa hablando sobre Toshiro Mifune, porque hicieron muchas películas juntos hasta que, bueno, se hartaron el uno del otro, todos se hartan, los maridos se hartan de las mujeres, las mujeres de los maridos, los niños de los padres, los padres de los niños, los amigos, todos se hartan, también las parejas profesionales, ¿no? Y bueno, se marcha, ya no hacen más películas juntos, pero han dejado una filmografía, tienen un conjunto de trabajo exquisito, maravilloso, Toshiro Mifune y Akira Kurosawa, ¿no? Akira Kurosawa decía de Toshiro Mifune que era muy rápido a la hora de transmitir emociones al espectador, ¿vale? Yo me quedé un poco así pensando, ¿qué quiere decir que era muy rápido? Y en otra entrevista, Akira Kurosawa decía de Toshiro Mifune que era capaz de, en tres movimientos, expresar una emoción que a otro actor le llevaría siete u ocho movimientos. Esto es lo que quería decir, era muy expresivo y era rápido, transmitiendo emociones. Esto en el cine, pues es valioso. Bien, tenemos a este séptimo samurái, vuelven al poblado y lo que hacen es prepararse, entrenar al pueblo, ¿vale?, a esta comunidad campesina, porque no es ni un pueblo, es pequeño, son cuatro casas, bueno, lo que hacen es prepararlos. Un poco lo que hemos visto posteriormente, ¿no?, en películas como Rocky, ¿no?, hay un momento de preparación, o MacGyver, hay un momento de, está muy puteado MacGyver, y MacGyver con un chicle, con una moneda y con un clip tiene que solventar la papeleta. Gran parte de la película, o la segunda parte de la película, es este entrenamiento, ¿vale?, donde conocemos a los personajes, donde conocemos más a los samuráis, y bueno. El combate final se rodea consecuencias largas, no son cortes, no son tomas cortas, ¿vale?, donde van ocurriendo cosas, sino que se puede ver muy bien. Además, durante la película nosotros sabemos muy bien dónde está situado, por dónde pueden entrar, por dónde pueden venir los bandidos, está todo muy mascado, es una información que nos ha dado en forma de mapas y con otras informaciones acerca de lo que va a venir. Esto lo que hace es dotar de realismo a la película. Cuando transcurre, cuando tiene lugar la lucha final, llueve a cascoporro, llueve que te cagas, hay mucha lluvia. Aprovecha que hay lluvia natural, pero también lleva camiones cisterna, ¿no?, y bueno, es una película también que costó mucho dinero hacerse. Y hay mucha agua. De esta manera, bueno, pues desligaba la estética clara de un western, que ocurre, tiene lugar en lugares áridos, muy desérticos, y bueno, lo situaba en un lugar donde hay mucha lluvia, ¿no? Y bueno, es un elemento, al final, Kurosawa también es un director que aprovecha mucho los elementos naturales, ¿vale?, la lluvia, el viento, el bosque, los árboles, las flores, hay una historia de amor también, y la historia de amor ocurre, tiene lugar siempre en el bosque, apartado de la comunidad campesina, donde hay muchas flores, donde hay mucha vegetación. Todo esto, ¿vale?, todo este rollo naturalista, Kurosawa es un genio, ¿vale?, y lo aprovecha siempre, en todas sus pelis. El fuego también, ¿no?, como elemento de pasión, de destrucción, ¿no?, de guerra. Está muy bien, hay una escena que ocurre en un molino, no quiero adelantar nada, pero bueno, se ve ese molino ahí al fondo, Kikujiro muy, muy preocupado, y bueno, no adelanto nada porque es mi escena favorita, de la película, un personaje Kikuchiro que es uno de mis personajes, si tengo que decir que no es mi película favorita, probablemente Kikuchiro sea mi personaje favorito de todos, los personajes, personajes por otro lado, excelentes que ha creado Akira Kurosawa, porque Akira Kurosawa sabe dotar de vida a la escena y sabe dotar de vida a los personajes. De hecho, para hacer los siete samuráis, hizo un esquema donde explicaba, resumía, la vida de todos y cada uno de los campesinos, ¿vale?, y los personajes que aparecen en la peli, ¿no?, esto, bueno, pues, en fin, ese era Akira Kurosawa, ¿no?, al final, otro denominador común de todos los grandes directores es que son muy currantes, ¿vale?, es decir, aquello, ¿no?, que decía Picasso, ¿no?, yo me pongo a trabajar para que la inspiración me encuentre trabajando. Entonces, sí, a Kurosawa muchas veces la inspiración le encuentra trabajando y ese es fenómeno, ¿no?, es mágico, pero si no, está trabajando igualmente para dar lo mejor de él mismo, ¿no?, Akira Kurosawa, genia y figura, Akira Kurosawa, como te quiero. Vamos a hacer una cosa, voy a recomendar una película, después, al final de cada vídeo. Esta semana he visto una peli que no había visto antes, es una peli basada, tengo aquí, esta semana, curiosamente, he ido a una librería de segunda mano y voy a comprar libros porque, bueno, me gusta también mucho leer, ¡hay que leer!, hay que leer. Y esta escritora, Patricia Highsmith, es una escritora que se ha llevado muchas veces al cine sus libros, ¿eh?, recordáis el talento de Mr. Ripley, la película, bien, pues esta película está basada en un libro suyo y tiene, hay, realmente, hay muchas versiones de ella. Hay una versión de John Malkovich, hay una de Jude Law, y hay una, que es la que yo he visto, creo que es la primera, que se llama A Plain Solil, que en castellano sería A Pleno Sol, es una versión del guapísimo Alain Delon, ¿vale?, el actor francés, es una película francesa del director René Climent. Probablemente, bueno, yo no he visto todas las películas, pero la crítica la ensalza por encima del resto de pelis. Se llama A Pleno Sol, y está basada en una, en un libro, en una novela de Patricia Highsmith, ¿vale?, película que recomiendo que la veáis. Si la veis y os gusta, pues lo dejáis aquí en comentarios, si la habéis visto, pues también lo dejáis aquí en comentarios, ¿vale?, y acabamos, pero también vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, ¿vale?, fijaos. Yo voy a elegir un fragmento de una peli al azar, ¿vale?, voy a intentar que no sea muy difícil, ¿eh?, de este libro, de El Cine Habla, ¿vale?, que tiene un montón de citas, y vosotros tenéis que adivinar, ¿vale?, qué peli es, mola, ¿verdad?, bueno, voy a buscar una película que sea muy famosa, a ver, es la primera que encuentro con Falda y a lo loco, pero esta ya la sabéis seguro, o sea, que esta la descartamos. Vale, bueno, bueno, vamos a ver, a ver, esta no. Esta alguna, pero no, no lo voy a decir, esta no. Vale, es una peli, ¿vale?, es famosa, no sé si la vais a saber, pero bueno, yo creo que la podéis buscar también, ¿no?, en internet. Bueno, vamos a ver, dice así, eh, la frase de película, a ver si sabéis qué peli es. Te amo, Marcelo, quiero ser tu esposa y serte fiel, o mejor aún, todo a la vez, ser tu esposa y seguir, y seguir divirtiéndome como un putón. Magnífica, ¿verdad?, ¿eh?, frase. Por eso está aquí, ¿eh?, el cine que habla. Vale, lo dejo aquí. Bueno, a ver si sabéis, a ver si sabéis de quién es esa frase, de cuál es la peli, donde se dice esa frase, ¿no?, una frase maravillosa. Vale, pues ya está, cinéfilos en serie, nos vamos a ver ahora más a menudo, ¿vale?, espero que todas las semanas, o más o menos, todos los meses, que tengáis una semana estupenda. Amigos, amigas cinéfilas, en serie, a esas le like, compartid y os suscribís, ¿vale?, eso nunca está de más. Venga, que vaya bien. Chipole. Caliban, el robot que pegaba puños. Caliban, el robot que miraba de soslayo. Caliban, el robot que mataba de cinco en cinco. Caliban, el robot robótico. Zip, zip, zip. Caliban, el robot que te perdonaba una vez nada más. Caliban, el robot que machacaba cráneos con su mano. Ft, ft. Caliban, el robot que tenía pene. Caliban, ¿por qué digo esto de Caliban? Fijaos, lo voy a recomendar, porque la literatura, amigos, amigas, es lo mejor que hay. Vale, Caliban, mira, compré este libro pensando que era de Isaac Asimov, porque se llama Caliban, el nuevo robot de Isaac, Isaac Asimov, ¿no?, pero es un tío que es muy pincho y ha dicho, meto aquí lo de Isaac Asimov, de hecho, también aquí, en la contraportada, pues sale aquí Isaac Asimov, pero en realidad el libro no lo ha escrito Isaac Asimov. O sea, que es un poco, se aprovecha de esto. Se llama Roger McBride Allen, el autor. Y yo dije, bueno, bueno, pues vamos a leerlo, ya que lo he comprado. ¿Pero qué pasa? Que es fantástico, me encanta. Me encanta Caliban, ¿no? Caliban, no, Caliban. Me encanta Caliban, ¿sabes?, que es un robot. Y, vale, pues mira, recomiendo también el libro que me ha gustado a aquellos que os guste la ciencia ficción. De este autor yo no he encontrado nada, tiene libros sobre la guerra de las galaxias, ¿vale?, como libros aparte, ¿no?, siguiendo un poco la historia, pero yo no había leído nada de él y no he visto ninguna peli, en realidad tampoco creo, creo que no se ha llevado, a lo mejor me he equivocado, ninguna peli de él, ningún libro de él al cine. En cualquier caso, podría llevarse Caliban, ¿eh?, a ver si hay alguno que se lleva Caliban porque es muy guapo el libro, os lo recomiendo, ¿vale?